Una noble labor es la que lidera en el corregimiento el centro del ex policía Luis Belandia, quien ha tomado como causa propia la de brindar un techo digno a un menor en condiciones especiales y junto a él a su familia. Me va a partir el hombro. Ponga la gorra mía. La vivienda se levanta en la vereda Campo 23, aunque ya ese techo existía, pero en condiciones de vulnerabilidad, como lo cuenta el ex uniformado Belandia. La evidencia de lo que se le acaba de entregar aquí al personal de la playita. Así luce lo que hasta ahora se ha podido levantar con el esfuerzo comunitario, con el esfuerzo de los buenos corazones, entre ellos, por supuesto, el de Belandia. Muchas gracias a la señora Paola y a nuestro concejal, que va a ser activo ahorita, a Luis Belandia. Le agradecemos por lo que nos dio para la carretera para terminar de completar el pedacito que nos faltaba. Muchísimas gracias. La idea es una sola, terminar con éxito este esfuerzo de levantar este techo digno para un menor y los suyos, para que sus vidas cambien para bien.